Hola Acuario, hoy es jueves 20 de diciembre de 2018 y no te des por vencido si estás en medio del camino de la conquista. No todas las personas reaccionan igual y si te dijeron que no la primera vez, insiste de otra forma, quizás con otros detalles, con más suavidad, con otro tacto, pues ahora cuentas con la buena energía astral de tu parte, donde precisamente hoy la luna está en un punto de eventos muy favorables para ti. La persistencia de tu voluntad logrará derretir la coraza de los corazones más duros. Es un día ideal para atentar al azar, realizar contactos telefónicos y comunicarte con personas que puedan cooperar contigo en el desarrollo de nuevos proyectos económicos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es posible que existan alérgenos a tu alrededor causando reacciones negativas en tu medio si te sientes incómodo o incómoda cuando estás en tu casa, con problemas respiratorios, algo cansado o cansada y con poca vitalidad. Revisa el ambiente y haz los arreglos necesarios para ello. En cuanto al trabajo, mientras más días pasas en tu empleo, aumenta tu interés en tomarte unas vacaciones y ya estás empezando a programarlas. Pero antes de ausentarte de tu empresa, cerciórate bien de que todo está en orden y no dejas nada pendiente atrás. Si no pueden ser días largos, al menos planifica algo diferente, divertido para estos fines de semana. Así que si no te lo puedes permitir, por lo menos cuando estés en casa, móvil y dispositivos electrónicos en modo avión, en silencio y relax, que nadie te moleste. En cuanto a la economía, no disipes tu tiempo ni tu energía en fantasías con poca base práctica. Y mejor concéntrate en lo que ahora tienes para así lograr resultados económicos concretos en poco tiempo. La energía de los astros, combinada sobre todo con Júpiter, augura prosperidad en los próximos días. Así que adelante. En cuanto al amor, tal vez una preocupación laboral esté causándote un distanciamiento en tu vida amorosa y tus inquietudes cotidianas estén enfriando la relación si la tienes. No permitas que esas cosas causen problemas y no lleves a casa tus cuestiones laborales ni a la inversa. Debes establecer una línea divisoria entre ambas cosas. Si estás soltero o soltera durante estos días y sobre todo el fin de semana, no te dejarás impresionar por lo que alguien te diga. Más bien, te fijarás en lo que hace, en lo que expresa. A nivel energético, hoy tu energía está moderada por la mañana e irá ascendiendo hacia lo alto por la tarde. Así que genial. En positivo, lo que tienes que potenciar hoy es tu entusiasmo y tus deseos de superación y capacidad para sacar adelante tus asuntos de una forma rápida y determinada. En negativo, lo que tienes que evitar es complicarte con argumentos y discusiones con quienes no tienen nada mejor que hacer y te causan pérdidas de tiempo. Cuidado con las actitudes tercas y porfiadas y hablar sin cesar, sin ton ni son. Así que cuidado con eso. Para los estudiantes, excelente día para la concentración. No tanto para hablar en público. Así que hoy, si tienes que presentar algo en público, si puede presentarlo otra persona, mejor que mejor si puede hacerlo alguien por ti. Porque hoy la comunicación no será tu fuerte. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertidísimo, entrañable y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día increíblemente motivador y con ganas de emprender cosas nuevas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día increíblemente poderoso, con mucha pasión si es tu pareja y con mucha psicología estratégica. Si es algún socio o socia, hoy vas a llegar a puntos muy importantes con alguien del signo de Escorpio. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Dale like a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día, Acuario. Hasta mañana.